Oh, Señor, adorar, mis problemas quiero entregar. Ay, tu plomo de gracia regal y tu bendición alcanzar. Hoy vivido las formas, Señor, que vivas en ti en cada amor. Y a mostrarte, unirte ante ti, oh, Señor, que vivas en ti en cada amor. Y a mostrarte, unirte ante ti, oh, Señor, que vivas en ti en cada amor.